¡Hola mujeres! Hoy desde el Copihue de Oro, una de las fiestas más glamorosas de nuestro país. Vamos a ver qué copuchas y entretelones nos encontramos esta noche. Este es uno de los eventos más elegantes de nuestro país. Vemos a nuestras celebrities criollas tratando de vestir de la mejor manera. Al interior del Copolicán, una gran entrada que dio el puntapié inicial para los premios. La animadora más popular del año es Karen Gómez. La animadora más popular del año es Karen Gómez. La animadora más popular del año es Karen Gómez. La animadora más popular del año 2012 es el señor... ¡Julian Elfra! El querido Julián viene corriendo por recibir su Copihue de Oro. Muy bien ganado, muy bien merecido. El dominólogo más popular del año es... ¡Francisco Salera! ¡Francisco Salera! ¡Francisco Salera! ¡Francisco Salera! ¡Francisco Salera! ¡Francisco Salera! El querido Pancho, el lotero más popular del año es... ¡Francisco Salera! 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 Este premio es muy, bueno, muy importante porque... de verdad que tengo en el corazón a mi gran amigo y a quien quiero pedir un tremendo aplauso y una ovación esta noche. A Roberto Bruces, mi colega. El fin de semana fue muy noticioso, pues nos enteramos que el joven Rodrigo Díaz se encuentra grave tras ser descubierta una enfermedad que afecta su riñón Los asistentes no podían quedar al margen de esta situación Oye, igual ha sido un periodo más o menos noticioso Tú trabajaste con Rodrigo Díaz, ¿qué te parece el periodo por el que está pasando ahora? ¿Has sabido algo de él? ¿Siguieron teniendo contacto? Sí, siempre, nunca hemos perdido el contacto, siempre hemos sido muy grandes amigos Así que no lo quería molestar mucho este último tiempo porque ya ha tenido harta visita y no está muy bien de salud Simplemente mandándole harto mensaje de apoyo diario, preguntando cómo sigue su evolución Sé lo mismo que ustedes, lo importante es que se mejore pronto Ustedes conocieron, me imagino, muy de cerca a Rodrigo Díaz ¿Saben cómo está? ¿Han tenido alguna información? Entiendo que está mejor, no lo he podido ver, pero entiendo que está mejor y que hay que seguir hablando por él por su pronta recuperación Sí, lo tuvimos hace tan poquito en el estudio del matinal y radia, vitalidad Entonces nos sorprendió a todos, pero esperamos que se recupere Mucha fuerza, Rodrigo Guapísima, como siempre, una amiga del programa No sé si se acuerdan de ella ¿Cómo estás? Bien, hoy día Eso sí, pues no me critiquen porque vengo vestida de Amy Winehouse No vengo vestida de... No vamos a hablar de tu look, aunque Amy Winehouse te ves bien guapa, bien guapa Oye, fin de semana bien noticioso, ¿qué onda Rodrigo Díaz? ¿Qué te parece? ¿Ha sabido algo? ¿Tienes información? Bueno, sí, estaba pendiente de su salud, básicamente porque es una persona que le tengo harto cariño la verdad y lamentable lo que pasó, además de un momento a otro, sin un diagnóstico muy claro aún Así que esperando que tener noticias, yo creo que mañana ya podrían tenerse noticias más certeras de qué fue lo que le provocó esta insuficiencia renal, que esperamos que salga de ella Lo bueno es que, y es la fe que todos tenemos, que Rodrigo es un deportista, un tipo joven, fuerte, sano Entonces, eso siempre es súper bueno cuando a alguien le pasa algo de este tipo, que además es inesperado, totalmente Las Pifias, un infaltable en este evento Y ese programa es... Va a quedar la grande ¡Caña 7! ¡Usted ve este! Por el cuarto conmigo en consecutivo, gracias a ustedes Y a la prensa, que nos vean y nos gentilguen ¡Gracias! Y eso, ¿qué ganaron? Fuimos nominadas y aunque no ganamos, hubo mucha people que estuvo con nosotras Mujeres Primero Oiga, ¿y le gusta Mujeres Primero? Yo soy de Mujeres Primero No, si no somos mujeres Podríamos haber ganado ¿Para la otra vez? ¿Para la otra vez, pues? Siempre hay que tener la fe Mujeres Primero ¡Eso! No ganamos, pero Vamos a seguir peleándola Porque somos un matinal dedicado a las mujeres ¿Les gusta el programa? Sí, me encanta La veo todos los días, todos los días lo veo Todos los días Nosotros deberíamos haber ganado si estábamos... Eh, pues sí, pues ya qué, mamá De su descarga De su descarga De rabia, tengo rabia, tengo rabia Mucha rabia Porque ella gana a ustedes Primero Una noche larga y llena de brillos Que sin duda dará que hablar